¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lolita, están en mi jardincito, ahora jardincito de todos ustedes. Claro, dentro de su pobre casa y para tomarnos nuestro cafecito en este lindo y hermoso sabadito. ¡Ay, que Dios nos concedió llegar! ¿Ya lo tienes? Es de por él. Mientras, a ver, yo le doy un traguito al mío. Salud, con permiso. Ahí está, riquísimo, riquísimo. Si no lo tienes, te invito a que vayas por él. Din don dan, din don dan. A ver, todos juntos, una, dos, tres. Din don dan, din don dan. Bienvenidos, bienvenidos, pásenle, pásenle. Así de nuevo, no se te olvide suscribirte. Y inviten, inviten más amigos que vengan aquí a este jardincito. Y entran y ya está, ya está, la saben. A ver todos. Pum, pum, pum. Ahí, míramelo, pum. ¡Ay, amigos de mi alma, los quiero muchísimo! No se les olvide también compartirme. Pues bien, vamos a empezar con nuestro, nuestra sección nueva de que me preguntan y que les contesto. Y pues sí, como ven, me pusieron de cabeza, patas para arriba. Pero, a ver, ahí les voy. Bueno, mira, tenemos una pregunta que si ustedes me permiten, pues más bien, sí, sí me van a permitir. Es decir, la junté en una pura, en una pura pregunta, dos. En la de Amparito, Amparo y César. Que preguntan, pues lo mismo, que quieren un tour, que se quieren meter hasta que tengo en la cocina, en el baño, en el refrigerador. Con mucho gusto. No es pregunta, pero ese deseo a ustedes y a todos, a todos mis amigos del alma. Claro que sí, nada más les pido que me tengan un poquito de paciencia. Cualquier lunes o jueves, por ahí van a ver las plantas que tengo dentro de casa. Aunque las cambio mucho, eh, les advierto, no siempre tengo las mismas. Porque, pues me canso de ver, por ejemplo, el blanco y al rato pongo el morado y así. Bueno, entonces es una, sí. 79 puntitos, Lais, Amparo y 26 César. César, te quiero ver por ahí escribiendo más, eh. No te he visto mucho, eh, hijo de mi vida. Bueno, luego tenemos a Kevin, que me pregunta, que por qué, que cómo le hago, que qué onda, que por qué soy tan feliz. Ay, amigo de mi alma, amo mi vida, me encanta, me encanta cómo es mi vida. Sí, amigos de mi alma, soy muy feliz con lo que Dios me ha dado. Me gusta, me gusta mi vida y creo que eso me da felicidad. Admiro mucho las cosas chiquitas, las cosas pequeñas, las flores con sus colores, eh, todo lo que me rodea. Y creo que eso me hace ser muy feliz. Soy muy feliz porque ustedes están conmigo. Son la mejor comunidad de YouTube que pueda ver. Bien comprobado. Pongan a salir el chat y verán. Eso también me hace muy feliz. Y pues así soy, de feliz, porque acepto, me gusta, todo lo que me rodea. Amo mi vida. Es, y estoy llena de Dios, creo yo. Y eso me da felicidad. Bueno, entonces ahí está. Muchas gracias Kevin, te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Salúdame a tu familia y cuídate mucho. Luego tenemos, después de eso viene Dora. Dora, mi hermosa Dora, un besote y un abrazo hasta Guatemala. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Ella nos pregunta, bueno, me pregunta a mí, ¿verdad? Y, este, yo les contesto a todos que cómo hago para tener esas hermosuras de Anturios que están tan bien cuidados, que ella quiere tener también así. Amiga de mi alma, Dorita hermosa. Y todos, todos los que, amigos que van llegando y los que van a llegar, de verdad, les recomiendo que pasen a visitar todos mis videos. Eso hago. Aparte, es bien, bien importante que no confundamos sombra, perdón, que no confundamos sol con luz. O sea, que estén que les dé mucha luz, pero no sol directo. Hay que cuidar su riego. Toca, toca. Sobre todo el de la fibra de coco. Qué bueno que me acordé, que, que se cercioren bien que esté seco, porque la parte de abajo puede quedar humeda. Entonces, el riego, según el clima donde vivas, que esté sequecito, bien sequecito para poder regar. Y, bien importante, tener sus hojas bien limpias, hojas y flores. Ahí están los videos. Disculpen, este, que los mande a verlos, pero si los ven con detalle, eso es bien importante, la limpieza. Si mantienes sus hojas limpias y lo haces cada ocho días, más o menos, cada quince, si alguna vez no alcanzas, está bien. Pero si lo haces muy seguido, ese brillo de las hojas nos va a mantener así de sanos y de bonitos. Bien. Entonces, un abrazo hasta Guatemala, mi Dora hermosa y chula. Luego viene Blanquita. Ay, Blanca, qué feliz, qué alegría saludarte hasta Argentina. Muchísimas gracias, amiga de mi alma, por estar aquí. Agradezco mucho tu pregunta. A ver, permítame, porque a lo mejor no voy a ver bien. A ver, ella, Blanquita, este, de, perdón, perdón, de Argentina. Ella me hace una pregunta muy buena, pregunta muy interesante. Y dice, ¿cómo haces para mantener la vibración tan alta? Sí, ¿verdad? A ver, caray, sí estoy leyendo a Blanquita. Sí, ¿cómo haces para tener, mantener la vibración tan alta? ¿Cómo encaras los problemas y volver a tu estado natural? Ay, Blanquita, de mi alma y de mi vida y de mi amor, ¿qué crees que hago? A ver, mira, aquí hay tres cosas. Mira, una, traigo mucho en los genes. Soy de una familia muy, muy alegre. Papá y mamá, alegrísimos de corazón. Dos, yo pienso que los seres humanos somos como las plantas. Según la geografía, el lugar donde estemos, también así nos desarrollamos. Como hay plantas de sol, hay plantas de sombra, de interior, de exterior, de desierto, de sierra, de selva. Y yo siento que los seres humanos influyen mucho en la geografía. El rancho donde soy, amigos de mi alma, somos bien argüenteros. Sí, si alguien llegara a verme, y así nos decimos, en el mismo rancho siempre, pero bien argüenteros. Esa es la palabra, de acá de México para el mundo. Soy de un rancho bien argüentero. Y tres, soy, bueno, soy católica. Y muy buenos años de mi vida, fui misionera. Ajá, sí, misionera. Entonces, todo ese contacto con las personas, el ir a llevar amor, el ir a llevar alegría, el ir a llevar paz, una palabra de aliento. Me llené de todo eso, me quedé bien, 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 bien impregnada, y me lo traje a mi vida. Claro, diario, 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 trato de vaciarme de mí misma, llenarme de Dios y conservar eso, porque nadie da lo que no tiene. Y pues así soy, mi hijo, que es mi camarógrafo, como ya saben. Y si no, pues vayan a ver el video del zoológico. Este, no me dejará mentir, siempre, si no, ando chiflando, ando bailando, bailo, canto, me río. Y a veces le digo, hijo, no te canto una canción. Pero dice, no, gracias, no, gracias. Digo, si quieres, te canto. Con permiso, con permiso, salud, salud, tómale, tómale. Y si no, córrele por él. Y este, entonces ese nivel que mantengo así, trato de mantenerlo así, blanquita, amigos de mi alma, alto. ¿Cómo encarga el problema? Si los tengo acá, yo voy a ver el problema chiquito. No le llamo problema, circunstancia de la vida. Porque si estoy acá, lo voy a ver chiquito. Por ejemplo, una enfermedad, no se va a quitar nunca. Pero si estoy acá arriba, lo voy a ver chiquito. Si te bajas acá de ánimos, te pones triste, te pones melancólico, te pones depresivo. Mira, el problema o la situación de la vida la vas a ver grandota como un monstruo. Que no te va a dejar a ti avanzar y avanzar te va a detener. No, amiga de mi alma. Si tienes solución, lo resuelvo. Y ya desaparece. Si no tienes solución ese problemita o circunstancia de la vida, lo pongo al sol, que se seque, que se haga polvo. Y lo aviento a las plantas para que me dé fruto. Es un tema muy hermoso y muy bonito que se puede extender hasta para un tema. Ustedes déjenme aquí, escríbanme. Si los quieren así cortito, si lo quieren largo, si lo quieren que lo volvamos a retomar, estoy en sus manos. Ustedes mandan porque ustedes aquí son los reyes de este jardincito. Y las reinas, claro que sí. Entonces ustedes deciden, lo voy a hacer así corto. Si quieren que lo retomemos, con más detalles lo retomamos. Entonces, para atrás, para echarlo en agono y que dé fruto. Un abrazo hermoso, blanquita y saludos a todos los argentinos. Que los amo mucho, los queremos mucho. Bueno, luego viene, pues ya la quinta, ¿verdad? Sí. Está muy hermosa y muy bonita Elizabeth. Eli, te iba a decir felicidades. Muchos saludos Elizabeth. Ay, ya que hablé de felicidades, están invitados para el 9 de abril. No, me estoy felicitando solo. No se les vaya a olvidar a la misma hora que salen todos los videos. Del lunes y el jueves a las 10 de la mañana. Para ahí estar platicando o chateando ahí todos juntitos. Este, no se les va a olvidar esa cita. Bueno, y mil gracias porque han estado aceptando la invitación. Entonces, mil gracias Eli por tu pregunta. Que me dice que cómo fue mi infancia. A ver cómo fue la tuya. Gracias por hacer esa pregunta. Mil gracias. Pues mi infancia fue entre lágrimas y risas. Ajá, sí, así fue. A la edad de 7 años, mi papá se fue al cielo. Él decidió este, ir al cielo. Bueno, él no decidió. Lo decidieron. Gracias a Dios, muchas gracias a Dios. A mi mamá, que con todo el amor y el roble fuerte que fue, mujer maravillosa, que también ahorita ya está con él ahí en el cielo, nos supo hablar muy bien de él. Toda la vida hizo que nuestro padre estuviera presente siempre con nosotros. Como si estuviese siempre vivo así de persona. Y siempre están vivos. Pero ella se encargó de hablarnos de todos sus valores y todas las cualidades. Tengo recuerdos muy hermosos de mi padre. Y cosas de infancia que van muy relacionadas con las plantas y la naturaleza. Solo voy a tomar una porque es muy largo. Si quieren volver a retomar la pregunta, hágala para seguir volviendo a retomarla y seguir platicando de ello. Solo voy a tomar una cosita porque no sea la larga. Y muy buena pregunta porque ahí es donde se siembran las semillitas. Y de ahí va a depender qué árbol crece, qué fruto da, qué planta florece. Buena pregunta, me gustó mucho. Gracias por hacerla. Si la quieren volver a poner, tengo más cosas que platicarles. Y de ahí creo que surge el amor a las plantas. Bueno, otro traguito porque se me fría el cafecito. Salud. Pues bien, mis amigos del alma. En esta pregunta, una de las cosas que jugaba, porque jugaba muchas. Y en cada una tengo una historia. Una de ellas era las escondidas o escondidillas, como le conozcan. Irme con mis amigos a jugar a las escondiditas. Bien a gusto, bien sabroso. En ese tiempo, pues no había luz todavía. Entre siete y ocho años de mi vida. No estoy tan viejita, ¿eh? O sí estaré. Ay, Dios mío. Bueno, me iba a jugar a las escondidas. No había luz. Solamente la luz de la luna. Hermosísimo. Y a mí me encantaba ver mucho la luz de la luna y las estrellas. Cosa que todavía hago. Salgo con mi hijo. Todavía salimos. Vamos a ver por las noches y en las madrugadas estrellas y luna. No me dejará mentir que ahí está este, pues aquí está el fruto de mí. Bueno, entonces, ahogando a las escondidas en una ocasión, las bardas eran de piedras. Le llamamos en el rancho cercas. Entonces, en las cercas de piedra, este, para buscar los rinconcitos donde escondernos. Ah, por cierto, a mí me gustaba mucho, mucho, mucho ponerme un vestido color naranja, porque así no me encontraban, ya parecía fotografía, pero me encantaba. Entonces, este, en una ocasión me fui a una cerca que nadie había ido y que me brinco. Y ahí, pues ahí estaba, pues nadie me encontraba, nadie me encontraba. Y ya sal, ya sal, que ya los encontramos a todos. Y, este, pues no había luz en ese tiempo. Amigos de mi vida, tampoco había baños. No, en los corrales eran los baños. Entonces, a donde yo me fui a esconder, pues en el baño del señor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Yo se podrían imaginar ustedes? Este, pues sí, yo salí llena de cajeta. ¡Ja, ja, ja, ja! Llena de mermelada y llena de puré. ¡Ja, ja, ja! Entonces, cuando yo salía que me brinqué la cerca de ahí, este, todos. Pues, ¿dónde estamos que no te hallábamos? ¿Y dónde están mis compañeros, mi equipo, mi grupo? Dije, allá está un lugar bien bonito para esconderse. ¿Dónde? ¡Ah, en el corral de Antonio! ¡Ah! Entonces, a la próxima. Y como nos tocaba otra vez escondernos a nosotros, porque como a mí no me encontraron, pues otra vez nos tocaba ir a escondernos. Le digo, ¿hay que ir allá? No, pues hay que ir allá. Bueno, ya los otros se fueron a contar y todo. Bueno, contaban un así, hasta el número 10. Entonces, lo que contaban, corríamos. Y todos ahora llegábamos. Entonces, yo me quedé atrás. Y ahí va. Y mis compañeros, y ¡pum! Y ¡pum! Y ahí va. Yo no más. Yo no más sabía. Que cuando, cuando caía, lo más gracia. ¡Ay, ca! Ya saben. ¡Ay, hijo de la! Y dice, ¡ay, hijo de la! ¡Ay, ca! ¡Ay, güey! Y yo no entré. Entonces, me dicen mis hombres. Entonces, pues ya fui la primera a llegar. Y ya me hallaron. Ellos pensaron que no alcancé a esconderme. Entonces, fui la primera. Y dicen, y no encontraban, no los encontraban a los demás. Y, este, dicen, pues, ¿dónde están? Y no encontramos a nadie. O sea, todos gritaban, pero tampoco se salieron. Se quedaron. ¡Ja, ja, 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 ja! Se quedaron en el baño. ¡Ay, bueno, sí, estoy llorando de verdad! Bueno, entonces, ya, este, dice, ¿dónde? Y les digo, les digo, ¿dónde están? Y no les dicen que yo les dije. Dice, ¿dónde? Digo, allá en el corral de Antonio, ahí están. Vamos, vamos. Y ahí, dijo, dijo otro. Vamos, y ahí los agarramos. Digo yo, vamos. Y ya les dije, ¿dónde ahí vamos? Al corral del Señor. Y ya, este, entonces, ellos empezaron también para agarrarlos ahí. Como, pues, para hacerles la broma, espantarlos. Este, empezaron también. ¡Ja, ja, ja, ja! A brincar. ¡Ja, ja, ja! A la mertelada. A la cajeta. Al puer. Y, entonces, y yo no. Yo me quedé así, atacada de la risa. Y ya después, amigos de mi alma, ya no eran escondidillos. Fueron, le llamábamos a la roña. O, 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 o este, ¿cómo le llaman también? Encantados. O policías y ladrones, como ustedes conozcan. Porque después, mira, todo sobre mí. Y, entonces, como todos salían, embarrados en los pies de esta cajeta. Y de esa mermelada, hicimos una embarradera. Ay, es que, ay, aquí, para que me recordan a mi infancia. Muchas gracias, lo más recuerdo, las mermeladotas. Ay, bueno, en este tiempo que estamos pasando, pues, para que se diviertan, escogí esa. Ay, de toda mi infancia, para que ustedes, pues, para que vean cómo hay infancias hermosas y llenas de felicidad. Entonces, me empezaron a perseguir todos y yo, ay, desgraciada. Ahorita no la vas a pagar. No me alcanzaban. Era muy buena para correr. Si quieres saber por qué era muy buena para correr, realmente buena, pues, sigan preguntando. Yo les platico después por qué. Este, entonces, este, empezaron y acabamos todos, todos, todos muertos de la risa. Y más, amándonos más, fuimos unos niños muy hermosos, muy felices. Nuestras mamás estaban sentadas afuera. Todavía se acostumbra hasta la fecha. Sentarse en la puerta afuera a platicar. Y todos los niños, pues, estábamos jugando hasta la fecha. Todavía se conserva eso bonito del rancho. Y, pues, las mamás, ay, tú, pues, ¿qué traes tú? Y, pues, ¿qué traes tú? Y, este, y dice, no, pues, fuimos a, nos brincamos en el corral de Antonio y ahí es donde van a hacer el baño. Y, digo, fue muy hermoso, muy divertido. Amigos de mi alma. Y, y, y todavía preguntan por qué me ríe. Pues, hasta la fecha, así, ay, no, dejen tomar aire, tópenle, mejor tópenle. Ay, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren que siga contando un poco más de mi infancia? Pues, ustedes preguntan. Así viví y, pues, así vivo ahora. Eh, amigos de mi alma, sean felices hoy, porque mañana no sabemos si vamos a amanecer. Ah, espérenme, esta frase, la tomé andando los primeros videos, porque el evangelio me recuerda siempre, ahí siempre leí, que no sabemos ni el día ni la hora, y que amemos mucho. Entonces, yo dije, el que está alegre va a amar, el que ama mucho va a estar alegre. Entonces, este, y como, pues, no sabemos de qué hora nos vamos a ir, pues, por eso me acomodé mi frase, que se la regalo con todo mi amor a todos ustedes. Y, también, en el segundo video que grabé para ustedes, dije yo, ay, están llegando bien hartos, ay, madre mía, ay, tantos amigos voy a tener, ay, Dios mío, mil gracias. Y, dije, pero, pues, no los veo, pues, que sean del alma. Y, es otra de mis frases que, gracias, porque me han permitido que yo les diga a ustedes, amigos de mi alma. Cuídense mucho, amen mucho, los quiero mucho, muchísimas, muchísimas gracias, Eli. Gracias, porque me recordaste mi infancia, y, pues, sí, me pusieron de cabeza, porque tuve toda la semana, riéndome más de lo acostumbrado. Créanme que decían, ay, ya me voy a controlar, si no voy a poder ni dormir. Los quiero mucho. No se les olvide nuestra próxima cita, lunes y jueves, y de hoy en noche, sábado. Los quiero mucho, 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 y el 9 de abril también. Soy Lolita, están en mi jardincito, bueno, están también aquí en mi casita. Y, por ahí, esperen el video. Adiós. No se vayan a llenar. Qué bueno que ya tenemos baños. Adiós.